¡Azules se vian los cerros en la lejanía! Paisajes de ardiente llanura con sus arrozales de verde color En noches noches de verano brillan los luceros con gran esplendor La brisa que viene del río me dice hasta luego Yo le digo adiós al sur, al sur, al sur Del cerro del Pacanté Entre chaparrones y alegres samanes Reina la alegría que adorna el paisaje Al sur, al sur, al sur Del cerro del Pacanté Está la tierra bonita La tierra de Lula que me dio nacer A mí me arrullaron sones de tambores Y aspiré en el aire las flores de mayo Yo aprendí en el ritmo de los santuaneros Como la alegría del pueblo que quiero Al sur, al sur, al sur Del cerro del Pacanté Del cerro del Pacanté Es la tierra bonita Es la tierra bonita que me dio nacer Al sur, al sur, al sur Del cerro del Pacanté